Muy buenas a todos y bienvenidos a la siguiente parte en la que vamos a hacer Cueva de Hielo. Se expiró. Venga, vamos. Se expiró loquillo, loquillo, loquillo. Así que Cueva de Hielo. Interesante. Seguramente el mapa nos fastidia bastante. O puede que no. No lo sé. Ahora lo vamos a ver. Vale, esta vez no se ha ido a tomar por saco volando. Vale, ahí arriba ya veo que hay... Ah, no, arriba no. Está aquí detrás. A mí me vas a enseñar yo tus músculos como te enseñe. Yo el juego, vas a saber lo que es bueno. Bueno, el primer dragón vamos a terminar... Joder, es que este mapa parece enorme. Vale, eso es para Spark. Vamos a hacer el primero, venga. Urric. Perdona, ya soy grandecito. Todavía me chupo el dedo cuando dormo. A ver, lo del principio no lo he mirado, pero creo que me he dejado muchas cosas, eh. Ya ves. Que si me he dejado yo cosas aquí. No sé ni las gemas que hay. 400 también. Ostras. Pedri. Y desde aquí planear como que no, eh. No, no tiene pinta. Allí hay un dragón. Ahí está para volver a casa. Vale, con mucho planear de aquí a aquí. Aquí no debe haber nada. No, claro. Aquí he rescatado a un dragón. No va a haber algo ahí. Por aquí abajo es que no quiero dejarme nada. Es que son 400 gemas. Venga, cortote. Ahí estamos. Son 400 gemas. Y lo que me da rabia es que llevamos muy poquitos prácticamente. 93 gemas llevamos. Bueno, a ver. No sé si. Vamos a desbloquear este dragón. Todos. Spyro. Hay Gnorx más adelante y además llevan armadura. Pero en la cueva de hielo, la armadura puede hacer que resbalen. Hmm. Eso sí es interesante, ¿eh? Genial, genial. Mirad una llave. Una llave. Vale. Habrá que subir por aquí. Para poder llegar a esa llave, imagino. Y creo que ese es justamente el cofre de la llave. Vaya. Vaya que sí lo es. Entonces hay que volver para atrás después. A ver cómo lo hacemos. Bueno, primero vamos a ir a por esa llave. Y ahora vamos a ver qué hacemos con nuestra vida. Creo que se puede volver por aquí. Vale, vamos a desbloquear este dragón ya que estamos aquí. ¡Ando! Pues gracias a ti por no decirme nada. Literalmente. Eso lo ha dicho. Gracias por liberarme. Bueno, al menos me ha dado las gracias. Algo es algo. A ver, cuida con eso. Vale, creo que yo sé lo que tengo que hacer. Tirarle abajo. A ver, por aquí ya hemos estado. Claro, vale. Tenemos que subir y abrir el cofre que está aquí arriba. Vamos a poner. Si veo un murciélago, ahora me lo como. Creo que había murciélagos por aquí. Sí, sí que hay. Que los he escuchado. Están aquí. Míralo. Come, Sparks, come. Vamos a guardar el punto de control. Vale, bien. Lo que nos queda tiene que estar aquí. Prácticamente. Teóricamente. Debería estar aquí. Esto es para volver. No hace falta. También me vas a dar con una bola de nieve. A ver, encima nada. Ahí estoy viendo un cofre. Tira para allá, bicho. Tira para allá. Ahí está. Toma por saco. Perfecto, me encanta. Me encanta. A ver esto con cuidado. Uy, si es que lo sabía yo. Vale. Ahí hay otro dragón. A ver, mucho cuidado. Genial. Toma, logro. Triathlon. ¿De qué? Abajo. Fallaste. No sé si me he dejado por ahí atrás algo. Bueno, sí. La forma de salir de aquí. Genial, Spyro. Algunos dragones pensaban que no estabas listo, pero yo sabía que se equivocaban. Estoy listo. Pero, ¿listo para qué? Esto para volverte, loco. Para volverte... Super crazy. Vamos a ver esto. Vale, por aquí sí. Fuera. En esta sala debería estar las gemas restantes, digo yo. La vida. Sí. Hay otra cosa, ¿eh? Vamos a ver cómo subimos. Espera un segundo. ¡Ah, amigo! Ya sé cómo se hace. Tenemos que volver al principio. Vale. Ya sé cómo se hace. Tiene vueltas, te hacen dar, ¿eh? Madre mía. Asher. Gracias por liberarme, Spyro. ¿Y por dónde iba? Está loco. Aunque lo hayamos hecho al 100%, chicos. Queda ir por ese laillo. Que ahí hay algo justamente. Justamente ahí. Hay dos vidas gratis. Yo creo que merece la pena probar y planear. Se hace desde el principio, así que vamos a volver al principio. Parece que me lo conozca, ¿eh? De memoria, pero no es así, chicos. Yo voy guiándome según pueda... Según lo que voy viendo, si puedo avanzar. Pero bueno, ya hemos llegado. No hemos tardado mucho en volver al principio. Muy bien. A ver. ¿Cómo sale esto? ¡Oh, qué guay, tío! Tres vidas, no dos. Encima tres. Me van a venir perfectísimas. Genial. Ha sido... Creo que ha sido de las mejores partes que hemos hecho hasta la fecha, ¿eh? Así que venga. Vamos a volver a casa porque ya... Lo hemos completado todo en esta parte. Creo que no había... No, claro. Si se ha hecho al 100%, no hay huevos aquí. No hay ladrones de huevos. ¡Qué genial! Pues vamos a volver otra vez a las tierras de los pacificadores. Y no sé cuál vamos a hacer siguiente. Imaginaré que la devuelo. Por ahora, 31 dragones rescatados. Eso es bueno. Vamos a hacer punto de control ahí. Perfecto. Cuidado. Por allí no sé si había otra, pero bueno. Doctor Shem. Doctor Shem, me suena. Vuelo no tonto. Me suena que es jefazo, ¿eh? Yo creo que vamos a terminar primero. Esperad, voy a darme un voltio. Comprobar. Oye, va. A ver si me tiro. Pringao. Pues sí, yo creo que vamos a hacer lo siguiente. Porque por aquí no había nada, creo. Llevamos un 29% del juego. Una hora 43 en total ya, chicos. Grabada. Vale. Vale, sí. Vamos a hacer esto del vuelo. Vuelo nocturno. Y luego nos meteremos con el Doctor Shem. Doctor Shem, Shem, Shem. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado. Me venís pidiendo un saludo a todos. Hasta la próxima. Que nos vemos en la próxima parte en la que vamos a hacer el vuelo nocturno. Así que nada, hasta luego.